Ikea, Ikea, Ikea Vamos en el área ahora, en la etapa de maquillaje Todo el mundo poniéndose heavy Ikea, Ikea, Ikea más tú vas a hacer Si yo quiero bañar y el arico Estamos trabajando, Gablecho Brothers Me up in the building Yo voy, Javier Paulino dirigiendo Ahora mismo estamos haciendo el escenario de los selfies De ahí la modelo Y Ikea, Ikea, Ikea más tú vas a hacer Estamos dispuestos para lo que venga Y aquí no hay nadie que me detenga Ikea, Ikea, Ikea más tú vas a hacer Estamos dispuestos para lo que venga Y aquí no hay nadie que me detenga Ikea más tú sabes que no me voy a quedar atrancao Aquí en la casa contigo Ya sé tus problemas si yo salgo Y no estás de acuerdo más conmigo Y aquí ya está otra vez Dímelo mami que lo que tú piensas hacer Déjame salir tranquilo, goza mi noche Y tú, prende la tele Mientras que yo, tranquilo vacilando Bajando unas botellas que a mí no me están cobrando Y tú, la mente te está dañando De tanto estar pensando que cuando te estoy pegando Súper contento de lo que está pasando aquí Mira la gente es muy amable Estamos pasando bien Trabajando pero divirtiéndonos Y todo esto para ustedes mi gente Súper video de lo que viene de aquí Estoy preparando el escenario Que se vea bien Con muchas luces Lens flare It's gonna be really exciting Esperen el video The Electro Brothers Y que más